Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que fueron las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en este fin de semana. 23 fallecidos, incluyendo a un bebé de solo meses. Está Francisco con todos los detalles. Fran. Así es, Luis. Una cifra alarmante porque el reporte que da hoy el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional indica que son 23 personas fallecidas en distintos episodios en accidentes de tránsito que se registraron en varios puntos del país. De estos 23 fallecidos, 14 se encontraban a bordo de motocicletas. Una suma también algo alarmante, según lo que siempre vemos cada fin de semana, el exceso en cuanto a la forma de ir circulando por las rutas principales, también las maniobras imprudentes que realizan los conductores y por último también las faltas en cuanto a no tener el casco, no contar con las luces o chalecos que podrían evitar este tipo de sucesos. Hay que mencionar que entre las personas fallecidas también se encuentran nueve personas menores de edad, el resto son mayores. En la mayoría de los casos, los accidentes se dieron entre vehículos de mediano porte y motocicletas y vamos a ver si esto podría cambiar en el transcurso de las semanas, teniendo en cuenta los consejos que da también no solo la Policía Nacional, sino la Patrulla Caminera para evitar consumir alcohol al mando del volante, Luis. Gracias, Fran.